En la nueva movilización estamos pidiendo que la justicia se agilice un poco porque quiero que conste que no hablo únicamente por mis hijos, hablo por todos los chicos, por todos los niños que se suicidaron, por todos los chicos que se suicidaron, que no pudieron pedir ayuda, que no supieron hablar o que no les creen porque cuando pasa un hecho en la familia, cuando es alguien de tu familia, por suerte este tipo no lleva mi sangre, pero sí ha sido parte de la familia. Cuéntanos cómo es el caso, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que mis dos hijos fueron abusados, en el caso de mi hija fue violada, o sea, abusó con acceso carnal en el caso de mi hija, en el caso de mi hijo discapacitado, él cuenta situaciones que le hicieron, nosotros vivimos muchos años ahí, desde que mi hija, la que tiene 18, tenía dos años más o menos, hasta más o menos el 2014, bueno, en el medio yo alquilé, pero en el 2014, la verdad que esto es un dolor que no se lo deseo a nadie porque es muy difícil, muy difícil escuchar a tu hija que no tiene ganas de seguir viviendo. Entonces yo digo, ¿qué va a esperar la justicia? Que yo un día le encuentre a mi hija muerta, no voy a parar, no voy a parar de hacer marchas, no voy a parar hasta que no se haga justicia, hasta que él no lo detengan. La justicia está mal, las cosas están mal, ¿por qué? Porque él sigue libre. ¿Las denuncias están hechas en qué situación están hechas? La fiscalía de violencia número 4, a cargo de la doctora Antonella Craneviter, la fiscal está haciendo todo lo posible, todo lo posible, pero hay cosas que no dependen de ella. Entonces, a las cosas que no dependen de ella hay que agilizarlas. El Poder Judicial tiene que cambiar las leyes, el país tiene que cambiar las leyes. Gabriela, la semana pasada se estuvieron manifestando en fiscalía, ¿fueron recibidos por la fiscal? Sí, tuve la suerte de poder ser recibida por las fiscales, ahí me explicó cómo se maneja la justicia, porque por ahí uno como mamá, como decía el otro día, vos sentís que todo es muy lento, como que vas arriba de una tortuga, como que vos querés que se haga justicia allá. Entonces, también por ahí no entiendo mucho, porque vos decís, hay que tener cuidado de no decir el nombre del abusador, hay que tener cuidado, y se pusieron a pensar en las víctimas, acá nadie piensa en las víctimas, acá él es inocente hasta que se muestren los contrarios, y mientras tanto yo ahora tengo a mi hija que se le está cayendo el cabello, que anda mal, que no duerme de noche, está yendo a la psicóloga, sí, si bien está yendo a la psicóloga, pero es todo un proceso, es todo un proceso. Gabriela, las denuncias, ¿cuándo se hicieron y por qué detona ahora que usted tenga que salir a la calle? Y las denuncias se hicieron en febrero, y detona que yo tenga que salir a la calle, porque he recibido amenazas, andan rondando mi casa, salen a hablar como que yo he sido una mala madre, como que a dónde estaba yo cuando mis hijos han sido violados, yo estaba trabajando, y ellos estaban en el cuidado de mis hijos, porque yo confiaba en ellos como en mi familia, porque yo he criado a mis hijos solos, acá en esta lucha estoy yo sola, porque... ¿Este acusado sigue siendo parte de la familia? Él sigue siendo parte de la familia, entonces, por suerte, esto, cuando pasan este tipo de cosas, y no hablo solamente de mi familia, hablo de toda la familia, esto se dispara, es una bomba. Tenés una parte de tu familia que sí te cree, porque todo el mundo sabe cómo era él, y otra parte, o sea, el entorno de él, que le cree, ¿me entiendes? Que le cree a él, que pobrecito, que yo lo hago por sacar plata. No, estamos todos locos. Esto no puede seguir así, no puede seguir así. Yo no voy a parar. No voy a parar porque yo como mamá no voy a dejar que mi hija se muera. No voy a dejar que mi hija se mate, ¿me entiendes? Quiero que conste que es el nombre de todos los chicos, y no voy a parar, no voy a parar, esto tiene que seguir. Las leyes tienen que cambiar. Esto no puede seguir así.